Mi nombre es Eder William Pérez, pertenezco al resguardo Caño Cabasi. Mi pregunta para este censo es, ¿qué pasará con nosotros que nos encontramos fuera de nuestros territorios por diferentes motivos? Nosotros los indígenas, por diferentes razones, hemos tenido que salir de nuestras comunidades. Si estamos desplazados por fuerza mayor y ya vivimos en un territorio como una ciudad, sea Medellín, Quibdó, cualquiera que sea la ciudad de este país, en donde estemos, también le tenemos que decir al censista que nos busque la parte donde habla de las etnias, de los pueblos indígenas. En esas preguntas nosotros tenemos la oportunidad de responder, si somos de un resguardo, si somos de una parcialidad, si estamos en ciudad, por las características o las razones por las que salimos de nuestro territorio. Lo importante es que le digamos a ese censista que por favor nos cuente como personas indígenas. Esta recomendación es importante porque muchas veces llega el censista y nosotros nos censamos como personas comunes y corrientes. No, tenemos que censarnos como lo que somos, como pertenecientes a un pueblo indígena.